Ya, cuando ya están haciendo de un parto natural A ver, tienen que ponerme el tema allí, póngame en el tema, póngame en el tema Póngame en el tema, póngame en el tema, póngame en el tema ¿Cómo estás, Rodri? ¿Bien o no? Si, siéntalo, 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 siéntalo Iba caminando a la escuela como un día normal Pero normal no era para mí porque yo era muy infeliz Lamentablemente no podía decir nada o si no, iba a morir Pero con el tiempo fui comprendiendo que solo me estaba destruyendo Llegué a la casa, me dijeron gordifeo y de un empujón me tiraron en el suelo Caída a mi pie se lastimó, llegué a la casa con mucho dolor Mi madre pregunta qué pasa, por qué trae la pierna hinchada Yo le di como a mí no es nada Me caí mientras jugaba Mientras jugaba, era lo que decía Mientras jugaba, era como yo mentía Intentaba decir todas estas cosas para no sufrir Porque no quería que mi madre me viera sufrir Me daba todo este cuento para no poder morir La verdad no siendo porque me aguante, sí Mucho momento O sea, adiós, momento O sea, cómo han estado bien o no O sea, cómo han estado bien o no Yo me voy a dar el libro Pero ese tema No